Hoy estaba haciendo frío hoy en la mañana, lo sintió frío, feo, así seco, feo, no me gusta este frío, pero bueno, de acuerdo con la Comisión Estatal del Agua, pues va a seguir el frío, y es que hay un frente frío, el número treinta y dos, esto va a originar temperaturas frescas al amanecer y al anochecer en el estado de Morelos. Las temperaturas estarán entre los veinticinco grados temprano y llegarán hasta los treinta y seis, así es que se nos anticipa una semana de bajas temperaturas de mañana y noche en la entidad.